¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Ya vien los putos! ¡Azul! 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 ¡Nuestra grandeza! ¡No importa cuántos años! Seguirán entrando Solo la muerte Va a separarnos Me pregunto ¿Por qué estoy a tu lado? No estoy loco Solo estoy enamorado De la mano Jugadores Esténchadas Todos juntos Por esta copa andenada ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!